Vamos ahora a otro plano de la información. Ya se celebra el Día de la Bandera. Con el enlizamiento de la bandera, desfile cívico, con motivo de la conmemoración de la Batalla de Erika y el Día de la Bandera se realizó una sesión muy importante y también un desfile en el distrito de Alto Darán donde estuvo presente el alcalde del lugar, don Carlos Magallanes. Ya en su lugar respectivo. Muy bien, solicitamos al integrante de la Policía Nacional del Perú haga la solicitud de permiso y pasar revista a las delegaciones. De esta manera se ha solicitado el permiso respectivo a nuestras autoridades. Señoras y señores, acompañado de nuestra banda de músicos, invitamos a nuestras autoridades en pleno realizar el izamiento de la bandera de nuestro Perú. Invitamos al señor alcalde, que me invita a la señora su prefecta y también a las autoridades, por favor, Policía Nacional del Perú, señora su prefecta del distrito, en representación del gobierno central. Acto seguido, izamiento de nuestro pabellón nacional. Señoras y señores, de esta manera se viza nuestro pabellón nacional en el cual pedimos buenos aplausos a nuestra bandera. Ya flamea en todo lo alto nuestro bicolor nacional. Orgullosos de ser peruanos. Invitamos a nuestras autoridades a tomar su lugar respectivo. Y con nuestra bandera flameando en todo lo alto del distrito de Alto Darán y en todo el Perú. Orgullosos de ser peruanos. En este importante día de la bandera, juntos vamos a entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú. Orgullosos de ser peruanos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a los trabajadores 1006 Luego asumen la encargatura María del Pilar Cárdenas Empajeramiento Fechas Cívicas Comunicación con las personas con habilidades diferentes Facilita Silla de Ruedas Pastores Andadores Señoras y señores Fian, Don Diego Bacet, ya se hacen presentes por el escenario principal. Juntas Vecinales Participantes, El Caro, Santa Fe, Cristiano de la Justicia, Vista Alegre, Tago Antistudio, 30 de Marzo. Muchas gracias, Juntas Vecinales del Distrito. O proyectos presentados por gobiernos locales y regionales. Reciben el saludo y el aplauso de nuestras autoridades al programa Luraui. Así es, ellos también en estos momentos desfilan con su material de trabajo. Dentro de ellos las carretillas, las lampas, los picos que se desarrollan día a día. Señoras y señores, son los integrantes del programa Luraui. ¡Aplausos para ellos! Luraui es Atúncar, su Estado Mayor, desfilando en nuestro escenario principal de la institución educativa. Nuestra Señora de Fátima, 22-226, del Distrito de Alto Larán, Institución Educativa Pública. Ciro Alegría, del Distrito de Alto Larán, dirigido por la doctora Blanca Flor Tazaico, contando con 15 secciones y con una población escolar de 720... Muy bien, hoy estuvo presente su alcalde, su prefectas, entre otros. ¡Qué bueno! Eso es muy bueno, porque tenemos que revalorar a nuestros símbolos patrios. No olvide que el número del canal es el 958-521-888. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes. Envíe su denuncia a ese número del canal. Descargue el Play Store Chincha TV y ténganos en su celular las 24 horas del día. Gracias por vernos también en nuestra aplicación. No olvide que Visual Creativa La Academia tiene los mejores talleres de oratoria. Ya lo sabe, mejorar la comunicación solo con Visual Creativa La Academia. Domina tu mente, supera tus miedos. Taller de oratoria en Chincha. Aprenderás a prepararte para una presentación en público. Entonación de la voz. Postura. Podrás identificar tus muletillas y tics nerviosos. Además, cómo persuadir al auditorio. Inicio del taller de oratoria en Chincha. Inicio inmediato. Ubícanos e inscríbete en Calle Grau 547, primer piso, Chincha Alta. Informes al 985-354-696. Y recuerda, todo está en la mente. Tú tienes el control. Taller de oratoria en Chincha. Con Visual Creativa La Academia. Y ahora vamos con Mundo Bebé Chincha. En Mundo Bebé Chincha tendrás los mejores productos para tu bebé. En Mundo Bebé puedes estar disfrutando porque cada fin de semana tendrán activaciones para todos los bebés. Vamos con Mundo Bebé Chincha. En Mundo Bebé Chincha, el lugar perfecto para el engreído de casa. Línea bebé. Mecedoras originales para tu bebé. Caminadores. Gimnasios. Accesorios en general. Y de todo para tu bebé en Chincha. Ubícanos ahora en nuestra nueva tienda. Avenida Benavides 319, segundo piso, Chincha Alta. Nuestros productos son seguros e innovadores para niños. Ubíquenos en nuestro fanpage o al WhatsApp. 985-354-696. Mundo Bebé Chincha. El lugar perfecto para el engreído de casa. Amigos, ya saben, ya saben que este sábado Mundo Bebé tiene una activación para todos los pequeños. En calle Benavides 319, segundo piso. Habrán regalos para los más pequeños de la casa en la activación por la tarde que hará Mundo Bebé Chincha. Nos vamos. Gracias a todo el equipo de producción. Hoy nos acompañó en las cámaras Rubén Valencia. Y también estuvieron en la coordinación Fabricio. Su apellido de Fabricio siempre me olvido. Ah, Ramos. Fabricio Ramos y Mireia Vega. Ahí estuvieron ellos también. Y Rosalinda Rosales, ¿no? Ahí está. Ok. José Carlos Espinosa está en el switcher, en la edición. Gracias. Hoy nos acompañó también en parte de la producción Rosy Mendoza en las cámaras y reportes. También que nos apoyó Miguel Yatacocopa. Nos vamos de regreso el próximo mañana. Como más información, por favor, no se muevan. Quédense disfrutando de nuestra variada programación. Permiso. Botica y Perfumería de Arcángel. Dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa. Te llevamos lo que necesites. Estamos contigo. Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel. Dedicados a tu salud.